Ya llegó la música que puede Es el medio de mi Córdoba que te mueve Ya llegó la música que puede Somos la hierba mala que nunca muere Ya llegó, ya llegó, ya llegó Música 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 Me dices que soy aburrido Que soy encerrado en mi dolor Y olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si has dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Música Suena ¿Cómo olvidarla? Suena Rodri ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si has dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido, no No, no lo olvido, no, no, no lo olvido, no No lo olvido, no, 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 no Un día más que pase yo sin probar Aquilo que ando buscando Desesperado y sin aliento trate De no sentirme cansado Fui ese puesto de diarios y revistas Amanecía en la gota prisa Y decidí dejar a que la ilusión En manos del canillita Puse un aviso en el diario La voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar Hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que ame de su amor Que sea pura ternura No importa raza, religión ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Pero lo sigo buscando Busco una chica que ame de su amor Amor con poca cordura Desgarrándose amor y placer Hasta perder la cordura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Suena 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 Vamos guardateando Dale, dale Eh, 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 eh El periódico de hoy Dice Que ando buscando un amor Eh, 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 eh El periódico de hoy Dice Que ando buscando un amor Y esa palma, dale Eh, 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 el periódico hoy Dice que ando buscando un amor Lo cantan ustedes bien fuerte Dale, dale, dale Eh, 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 el periódico hoy Dice que ando buscando un amor Eh, 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 el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Que ando buscando Ando buscando un amor No imaginas como de nosotros Han hablado Dicen que por ser amantes Somos descarados Pues no saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que no tengo a mi mujer y vos A tu marido Y que nada nos importa Ni siquiera a los hijos Que no merecemos nada Solamente un castigo No vivimos de lo que dirán No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo No saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se acabará Yo te lo aseguro Te amo y te lo juro Te amo y te lo juro mi amor Suena roll Suba, 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 suba Un, dos, un, dos, tres, va Es tan duro para mí A mi casa volví Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Tenerle que decir Que es a ti A quien yo amo Que es a ti A quien yo extraño Y contigo he de morir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otra ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Que sin ti vivir no puedo Gracias.